Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y estas son las noticias más relevantes de esta mañana de 12 de mayo de 2021. La Interpol emitió una ficha roja para detener a Andrés Romer, acusado de abuso sexual y violación por decenas de mujeres, según afirmaron este martes autoridades a la prensa nacional. Se presenta un nuevo caso de abuso policial en Estados Unidos. Joseph Veintre, de 34 años, murió mientras era sometido por policías de provincia. El video de la cámara corporal de un agente reveló que el hombre permaneció alrededor de 90 segundos en el piso hasta que dejó de gritar y moverse. Dante Delgado envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole que sacara de las manos el proceso electoral, calificando los comentarios del mandatario como un abuso de poder. Añadió que Obrador estará interviniendo en un campo que está vedado. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó reconocimientos por el Día de la Enfermera. Destacó la labor que desarrolla el personal médico en el país, en especial por el contexto de la pandemia por coronavirus. Estas fueron las noticias más relevantes de esta mañana. Le invitamos a seguir las redes sociales de El Capitalino y monitorear el proceso electoral con información exclusiva a través de nuestra herramienta Ranking Electoral El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera, considérese informado.